La salud mental tiene un impacto directo en la forma de pensar, de sentir y de actuar, asimismo determina cómo responde ante el estrés y cómo se puede relacionar, por lo que es importante cuidar de esta y debe ser una preocupación de cada una de las personas, señala médico-psiquiatra. Saber cómo tengo que cuidar mi cerebro, el cerebro era que se compone de percepciones, la realidad que yo percibo, emociones, esa realidad cómo me mueve por dentro mis hormonas y los sentimientos. O sea, que de esa realidad que yo percibo y esa emoción que me provocó las cosas, las cosas de las personas, queda en mí una huella y esos son los sentimientos, los afectos. O sea, empezar a sentir agrado de verla, alegría por un encuentro, ver las cosas bonitas, verle el lado positivo a los problemas, en fin, tener una visión positiva de mí misma, de los demás, del mundo y del futuro, eso es trabajo personal, pero también trabajo colectivo. Porque nosotros nos desenvolvemos en sociedad, estamos en el colectivo de la familia, en el colectivo de la escuela, en el colectivo del trabajo y en el colectivo del bus que nos montamos de la calle, entonces nosotros siempre estamos sintiendo vibra. Agregó que muchos crecen con recursos psicológicos negativos por algunas circunstancias afamiliares. Que si usted vive en un círculo de violencia, si usted se siente que las condiciones usted no las puede cambiar, se resigna, se adapta, ¿verdad? Eso se llama la indefensión aprendida. Cuando uno desde chiquito le dicen, no, es que la vida es así, vos tenés que aguantar, cargar tu cruz. Y lo peor es esto, pues, que lo culpan a uno, por tu culpa. Los adultos no quieren asumir sus errores y descargan la culpa en los más pequeños. Y entonces ya crecemos nosotros con recursos psicológicos negativos para enfrentar la problemática cotidiana. Porque vamos a decir que no son problemas, sino que son desafíos que yo me propongo. Noticias 12, Darlen Tellez.